Buenas tardes, nos encontramos en el Partido Acción Nacional con el Presidente del Comité Municipal, el Licenciado Guadalupe Payán Villalobos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Anita Jorge. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Para preguntarle, ¿cómo ha sentido el transcurso de la jornada electoral? Bueno, en lo que sí la jornada electoral, la votación ha sido de una manera muy, pues no, como le he explicado, o sea, no ha habido un porcentaje muy alto, falta mucha gente de votar. Entonces, va muy tranquila la votación en ese aspecto, en que los ciudadanos no han acudido a sufragar el voto, como es una obligación ciudadana, conforme a la Constitución. Entonces, la gente no ha acudido, llevamos como un 30% hasta ahorita, 30-35%, entonces pues no es gran cosa la cuestión de la votación. Licenciado, ¿incidentes que se hayan presentado hasta ahorita, van a ser alrededor de las 4 de la tarde, incidentes que se hayan presentado durante el transcurso de la apertura de las casillas a esta hora? Pues no, a esta hora, desde ayer en la noche, se detectaron varios vehículos cargados de despensas, donde se les dio seguimiento a ellos y pues fueron a dar a casas de reconocidos priistas varias despensas. No se logró hacer nada, pero pues sí se detectaron esas despensas en la noche y todo este día han andado vehículos con despensas, repartiéndolas. El gente con listas, tocando las puertas de los ciudadanos para que acudan a votar y posteriormente pues los taxis de color verde con blanco también andan llevando gente, llevándola a votar a esa gente. Se han detectado toda esa línea de taxis blanco con verde, tenemos placas aquí porque no todos traían placas casualmente, ni se las quitan. Entonces pues estamos viendo que desgraciadamente nosotros esperábamos una competencia honesta, el contrincante, pero pues la gente sabe bien, esto no es algo nuevo en el nuevo PRI. Dicen ellos, yo sigo diciendo el viejo PRI, desgraciadamente pues a la ciudadanía no la engañan, la podrán engañar con una despensa, pero así son las cosas, Anita. Estamos viendo esas prácticas donde están poniendo en riesgo el Pacto por México, el desarrollo de México, donde vienen nuevas reformas, la energética laboral, fiscal. Bueno, todas las reformas que están pendientes es el Pacto por México y desgraciadamente pues el partido, el PRI, la está echando a perder. ¿Por qué? Pues porque en ese pacto está el dejar a los ciudadanos votar libremente. Vemos con tristeza que traen a las dependencias del gobierno, del gobierno estatal, incluso la federal, trabajando, invitando a la gente a votar, aún en contra de su voluntad, no lo digo porque no lo sé, nos lo han externado varias gente. Nos ha dicho trabajadores de ahí que pues que tienen que cumplir su cuota, cooperar con su partido y pues si no desgraciadamente los despiden. Eso es atentar contra la dignidad del ser humano y no se vale. En la acción nacional tenemos propuestas claras, candidatos comprometidos con la ciudadanía y bueno, esperemos buenos resultados, que la gente analice bien su voto este domingo y acuda a votar, porque solamente así podemos tener a la gente que tengamos. Entonces, ahorita pues desgraciadamente sería voto duro de los partidos, ustedes saben que va todos los partidos, excepto uno, todos contra el PAN, como dicen, en una extraña alianza que siempre se comentó de arreglos entre líderes de esos partidos, no arreglan sin tomar en cuenta su militancia. Entonces, a eso le estamos apostando también, que esa gente vea y analice la situación donde no fueron tomados en cuenta como militantes de un partido y se llegó a extrañas negociaciones por llegar al poder con tal de obtenerlo. Y pues la ciudadanía somos los que vamos a sufrir esto, si se llegara a dar un gane del candidato del PRI. Y entonces, pues no sabemos ahorita qué resultado tenga esta alianza, si sea buena o sea mala, son permitidas las alianzas, vienen la ley, pero, bueno, aquí vemos otro tipo de alianza. Entonces, la alianza, como decía nuestro candidato para la presidencia, Orlando, nuestra alianza es con la gente, con ustedes ciudadanos, no es con grupos de familias ni con líderes políticos, pues es con la ciudadanía. Ustedes conocen el desarrollo que ha tenido Nuevo Casaral desde que estuvo Acción Nacional en el gobierno y a eso le estamos apostando, a seguir desarrollando el municipio, trabajando por él, para el bienestar de todos, no de unos cuantos. ¿Siente el Partido Acción Nacional que se ha empañado este proceso electoral, cuando siempre se habló de que iba a ser una jornada pacífica, tranquila y sobre todo limpia? Sí, o sea, desde antes veíamos que no iba a ser limpia, lo sabemos, tenemos nombres de personas, una lista aquí de gente de recaudación de rentas, del tecnológico, del COVAX, del ICATES, del centro de salud, de la quinta jurisdicción sanitaria, bueno, y demás dependencias de gobierno. Bueno, lo sabíamos porque esas personas, ciertos trabajadores se acercan, se acercan donde no están contentos con esas imposiciones o con ese manejo, no estamos en los años cincuentas, ya donde, pues tendremos que dejar al ciudadano que elija libremente a sus gobernantes. Esos tiempos ya pasaron y ellos no lo han entendido, no han entendido que la democracia, o sea, pueden arriesgar la democracia de, no pueden ser totales, totalitarios. Debe haber un equilibrio entre los poderes y entre los partidos que son los que hacen que la cosa funcione. Licenciado, acerca del incidente que se dio, pues no sabemos si durante la madrugada o a primeras horas de este día donde se encontraron ciertos clavos, tachuelas en algunos patios, sobre todo aquí afuera de las instalaciones del Comité Municipal. ¿Qué saben al respecto? Pues no sabemos, desgraciadamente no contamos con cámaras, pero bueno, nos vimos a la tarea de juntar una parte de clavos afuera del partido, en lo que es el callejón de la Junta de Aguas. Y bueno, pues son cuestiones que suceden, gente que se fanatiza y trata de incidir en estas dotaciones, no sé, se ponchan los vehículos, tardanza, cualquier cuestión de fanatismo lo veo así. Pero bueno, pues unos clavos, se ponchan la llanta, el vehículo se daña, pero el dar una despensa, el dar una cobija, daña la dignidad de todos los ciudadanos, el comprar el voto, el acarreo de gente, llevarla a votar, ese sí es un delito grave. Unos clavos, pues ni modo, nos ponchamos, hay algunos, me dicen que también a ellos les pusieron, pues no sabemos de dónde venga, pero pues yo le veo, ¿cómo se dice? Algo sin importancia. No se puede agarrar la tensión con unos clavos, mientras por otro lado se está infringiendo o llegando a muchos delitos electorales, donde barda no se borraron, la carga de gente, la compra de votos, las despensas, las cobijas, cemento, lámina. Bueno, un sinfín de delitos electorales y que la gente, bueno, pues como le decimos, le decimos en la campaña, agarra lo que te hacen y vota por el PAN, esperemos que ese resultado se dé este domingo y salgamos vencedores. Tenemos la seguridad, las encuestas que salieron el día último, los tres candidatos iban arriba de los candidatos de la coalición. Aún así, en contra de todo pronóstico o de, en contra de todos esos partidos de esa extraña coalición, esperemos obtener un triunfo con nuestros tres candidatos. Licenciado, ¿algo que desee agregar? No, pues invitar a la gente a votar, solamente la mayoría, podríamos decir si votara la mayoría que eligieron la mayoría a sus gobernados. No puede ser posible que un 35%, un 37% elijamos a nuestros gobernantes, porque no somos mayoría. Y ahí es donde entra el voto duro de los partidos que le llamamos. Y pues el voto duro de los partidos o la gente que simpatiza no es mayoría. Mayoría es el 50 más uno, como dicen. Pues debería de acudir toda la gente a votar para después no quejarnos de los gobernantes que ganen. Poder exigirles. Yo voté por ti y tienes que cumplir. Tienes que trabajar bien por nosotros. Y no, desgraciadamente, pues faltan pocas horas para que se acabe esto y no está acudiendo la gente a las casillas. Muchas gracias, licenciado. Estaremos pendientes durante la tarde. Ok, muchas gracias y pues gracias a todos los que nos están viendo. Vayan a votar. Todavía es tiempo. Gracias. Gracias.